Empecé por mis primos, de ahí me metí en un equipo masculino y empecé como jugadora, yo era delantera. En un juego faltó el portero, yo me ofrecí a portearles, entonces lo hice bastante bien. De ahí empecé a entrenar con los porteros, a entrenar, a entrenar. A Eduard le dijeron que yo era buena y él me vio y llegué a Deportivo La Guaira. Ahí fue muy bien, ganamos muchos torneos, de ahí me vine a estudiar antes, me ha ido súper bien también por medio de los entrenamientos, poco a poco me fui adaptando y logré hacerlo bien en todo. Jugamos contra varones, entonces la intensidad es muy rápida, es demasiado rápida y aquí no se acostumbra a ver eso porque todas somos mujeres. Antes, o sea, cuando empecé como portera, que ya llevaba más o menos tiempo, no estaba muy cómoda siendo portera, o sea, no estaba segura de si quería ser portero o no, y siempre quería jugar y nunca me metían a jugar. Entonces, ya ahora sí quiero ser portera, me encanta portear, es como lo que amo hacer y quiero quedarme como portera. Cuando hacen un penal y lo tapas es una sensación demasiado increíble y a la vez cuando te hacen un gol sientes que todo es tu culpa. El objetivo principal mío y el de mi selección es el mundial.